Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Trauma Center New Blood. Aquí Arpiman desde Gunner Games y vamos con el capítulo 4-3, Invitados a la Fuerza. Nos suena muy bien, ¿no? Pues bien. Igual es que nos secuestran o algo. ¿Qué es algo? ¿Quieres vernos? Sí, tengo un favorito. No me gusta donde esto ha terminado. ¿Te gusta ver este vídeo? A ver... El milagro de la cirugía. El milagro de la cirugía. En estos tiempos de costos médicos, solo un doctor que nos permite... Esto es WISH COMM TRUE. Nos volvemos de nuevo hoy para continuar nuestra sorpresa. Bienvenidos a WISH COMM TRUE. Soy tu host, Guy Davidson. El milagro de la cirugía. 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 El va de la cirugía. Y assistants de un saludo. Ser Ment Stories. No mchau! Segura. y que todo existe el mundo. 300 millones de dólares de nuestro país anual va a Caduceus 300 millones de dólares, ¿cuál? Personalmente, eso disgusts me ¿Dónde está el dinero? No he oído ninguna investigación Solo nos llega hasta ahora ¿Qué tal? El futuro de este país Se ve... Yo creo que los miembros de esa organización son... ...gros... ...gros... ...porque... ...operar... ...de la escritura ... Tú lo dijiste, Lea Por favor, estén atentos Nos presentaremos a la página de hoy ¡Dale adiós a tus preocupaciones médicas! Igual vamos a ir al programa este ¿Qué era eso? Ellos... ...publicamente se arruinaron nuestros... Obviamente, sus acuerdos son completos... Dejadles decir lo que quieren Ellos comerán sus palabras eventualmente Me acuerdo Pero los alumnos son... Recibimos órdenes de la Secretaría de Salud ¿Los los destruyeron? Sí Ellos quieren a alguien para hacer una apariencia en el show ¿Eso es por eso que querías vernos? ¿Los es el otro lado? Ya está dando la cara así... ¿Y si realmente te acerentes conmigo? No tuvimos una opción Además, alguien... No podemos simplemente pretendemos como nunca hubiera pasado No me creeré que ustedes dos estarán apareciendo en mí No, no te lo haré No me creeré Una de las condiciones es que si ganamos ...a los premios... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...no me equivoco No me equivoco ... pero con Leonardo Bello como tu oponente... Bueno, ¿lo conoces? Sí, él era bien conocido en el... Puede parecer que él habla todo. En estos tiempos de costos médicos, solo un doctor... Este es Wish Come True, Miracle Surgery. Según día, igual se ve algo así en la televisión. Es que no hay algo así. Hola. Buenas tardes. Vamos a empezar con una pregunta simple. Enrique Alvarez... Miracle Alvarez... Es muy agradecido. Es muy agradecido. Buu... Puta. Me mereces tomar el caleo. Arrhythmia, ¿qué es eso de Arrhythmia? ¿Qué es eso de Arrhythmia? ¿Qué es eso de Arrhythmia? Empezaremos con Marcus. Just ignore the glitz and stay calm. Let's... No quiero que se me mueva el paseo en este video. The abilities of Caduceus... Are they skilled surgeons? Is he gonna shut up? Let's handle this like we always do. He's right. Please begin. Here... We... Go! Are you ready for... Surgery! Hehehe... 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 Talking to the Preliminary Exeg- Hey, I think we've spotted something! Ohhh, Let's get A- Ahh. They're about to extract it. They're going home. The tumor... Is being carried out on a stainless steel tray. Oh yeah... A ver un jeringazo Ahí va Ahí va Está llegando de algún lugar de otro Vamos a usar la magnificación para encontrar la fuente ¿Qué es esto? Parece que se han encontrado algo Han descubierto más tumores La verdadera habilidad de Gedusias está brillando El mando de los cojones El imágenes no es lo que toma cuidado de un tumor Pero puede haber otros Vamos a ver el pintazo Vamos a ver el pintazo No 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 La madre que lo parió. 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 Gracias por ver el video.